A principio de año, los rumores de separación de Soledad Fandiño, 36, y René Pérez, 40, comenzaron a tomar fuerza. Sin embargo, el regreso de la actriz a la Argentina, junto a su hijo Milo, 5, terminaron de confirmarlos. Durante los siete años que duró la pareja, Fandiño vivió mayoritariamente en Estados Unidos cada uno por su lado en el plano afectivo, la participante de Bailando 2018 visitó intrusos, recordó el inicio de su romance y se refirió a Cuentagotas a los motivos de la separación, tras la versión de infidelidad del ex líder de calle 13, consultada por su partida a Estados Unidos y su alejamiento de la profesión, Soledad contestó, no lo pensé así. Nosotros nos enamoramos, él estuvo viviendo un año acá, mientras yo estaba haciendo una tira. A partir de ahí fueron planes, él tenía que hacer cosas afuera y yo dije bueno, puedo estudiar teatro allá, ver qué onda. Nos fuimos para allá y arranqué todo. Empezamos una vida allá. El artista, manifestó la actriz, sosteniendo que no dejó todo por amor, sino que vivió de acuerdo a cómo se iban dando las cosas. Atento a sus palabras, Jorge Rial le consultó, ¿Terminó todo bien? ¿Están bien? Y la artista asintió con una sonrisa, sí, sí. Nos separamos comenzó diciendo, sin poder terminar la frase, ante la anticipada repregunta del conductor, ¿Fue pícaro el chico o se portó bien? Sin perder la sonrisa ni la amable calma, Soledad dejó entrever que esa no fue la causa de la ruptura. Si fue pícaro no lo sé, nosotros nos separamos por otras cosas. Minutos después, destacó, los dos somos los papás de Milo, compartimos todo y tenemos buena relación.